ok, aquí les traigo otra programita lo vamos a ejecutar como administrador lo estamos instalando en Windows 10 luego puede crear un icono al escritorio este programita, ahorita van a ver cuál es, ejecutar no importa, le dan a que le dan ok, aquí tenemos el programita es para los iPhone, ok es especialmente para los iPhone pero también trae Samsung, a ver vamos a checar vamos con los Samsung primero está ahí para ver las placas, le puse en Samsung me mostró esta placa a ver, vamos a ver iPhone ok, es para los, aquí estamos en Samsung trae para el S5, S5, aquí vienen los modelos vamos a agarrar el S8 este sería el S8 me la muestra de un lado y del otro lado a ver, vamos a acercar la pantalla que tanto enfoca chequen toco uno y me muestra dónde y dónde tiene corriente vamos aquí les va a servir un montón a todos los técnicos vamos a los iPhone también trae otras marcas pero solamente agarrar los Samsung, los iPhone no lo quiero hacer tan largo, ya ustedes lo prueban aquí viene el iPhone 4, 4S, 5, 5S vamos a agarrar el iPhone, viene hasta el iPhone X aquí está, y pone X qué les parece está muy buena la herramienta a todos los técnicos les va a servir demasiado ok vamos a usar otro iPhone, vamos a usar el iPhone 6 aquí me da que está aquí, aquí y aquí son los tres puntos que indican que manda corriente los técnicos ya saben cómo usarla, no puedo explicarles mucho aquí, aquí, aquí esta bolita me marca varios puntos bueno, no les explicaré mucho, es para los iPhone y para los Samsung aquí también hay unas tablets, a ver qué tablets hay solamente me marca está la hipo 2, hipo 3, hipo 4, hipo air, hipo air 2, la hipo mini 2, la 4 a ver, vamos a agarrar esta voy a hacer más grande el cuadro, pero no estoy capturando toda la pantalla chequen todo lo que puedo enfocar muy bueno el programa bueno, espero les guste me den like y se suscriben los invito ok, aquí les trajo una solución más para los técnicos que apenas van empezando son a los que estoy apoyando más yo también no soy muy avanzado pero espero les sirva ok espero en otro próximo vídeo estaré subiendo más programas